¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! Un alto porcentaje o puntaje de valoración. Ese muchacho John Duque y ese muchacho Robert Mejía. Trotelaria el cabezazo... ¡Gol! 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 ...como deben ser en Tigo Sports. Atención, puede ser esta la oportunidad para Colón. ¡Gol! 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 con esta, que va a venir el tiro de esquina de Aldo Oviedo, nuevamente la bola hará el cabezazo Gol Colón Gol Que buena, por izquierda estaba Cruz la metió para Soto, Soto y el gol, Soto sacó el remate, gol Colón, recorta para la zurda servida para Oviedo, tiene zurda Oviedo De nuevo, le entrega la pelota Alfonso va al centro, pelota a la área va Colón, y el arquero Otega, de rebote y en dos tiempos aparecía Colón, y aquí se acaba de salvar el equipo de la ¡Suscríbete al canal! Montescalda llega a 20, centro ¡Cabezazo! ¡Chau! ¡Supa! ¡Era buena Colón! ¡Otra vez! ¡La impactó! ¡Sí, señor! ¡I've been all around the globe, trying to protect your soul! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Balón dividido, gana Sebastián Colón espera por dentro a Leo al centro, Graciari quien gana en el remate de nuevo pierde Carlos Antonio Vélez, Laura Verdal, Elkin Villa y Óscar Tobón avanzando, intentando ganarle a Blancho le va secando Colón ahora para que el problema el Medellín que es la pelota, ¿no? porque parece que tiene un problema el tipo y ahora viene Colón Colón tocó para Wilmar Cruz y este encara lo encaró a Palacios con la iniciativa y sal jugando con la pelota el conjunto Boyacá Chico cerca para que venga a buscar allá corría Sebastián José Colón ese es Sebastián José se reivindica Sebastián buscando adentro aquí está el toque para Fer y le va sol a la y él se reivindica lo y lo lo y Gracias.